Comprometerse con el aprendizaje es ver oportunidades de crecimiento en cada cosa que nos pasa, no poner límites a nuestro conocimiento y salir de la zona de confort. Se trata de estar interactuando constantemente con uno mismo y con el entorno, de manera efectiva y eficiente, para aumentar el patrimonio vital. Implica querer aprender constantemente, asumiendo que es un proceso que debe desarrollarse a lo largo de toda la vida. Para ello, habrá que derrotar a enemigos como la pereza, el ego, las excusas, la procrastinación o la mala gestión del tiempo. Una persona comprometida con su propio aprendizaje se preguntará ¿Qué me hace falta para llegar a ser quien quiero ser? Y por lo tanto luchará por obtener respuestas y conseguirlo. Para nutrir este patrimonio vital no se debe olvidar el contexto en el que nos movemos. En un mundo global, interconectado y diverso como el actual, hablar de compromiso con el propio aprendizaje es casi un requisito necesario para que las sociedades avancen. En estas coordenadas se hace más presente la idea de conciencia social como una extensión de la conciencia individual. La conciencia social permite interactuar con otros estableciendo relaciones de empatía con las personas que nos rodean desde los círculos más próximos a los más extensos. Este tipo de conciencia es vital para el correcto desarrollo de una comunidad, ya que forma individuos responsables, respetuosos, competentes y capaces de desarrollar todo su potencial. Para conjugar el crecimiento personal con la conciencia social es necesario tener curiosidad, una mente abierta, eliminar prejuicios y estereotipos, aprender a ser altruista y solidaria, estar motivada y reconocer la parte positiva de cualquier situación, tener iniciativa y querer transformar las injusticias, manifestar responsabilidad individual y colectiva y preocuparse por el bien común. En definitiva, el compromiso con el aprendizaje va más allá de la preocupación por saber más de una asignatura, tres cien de las padres del aula para preguntarse por el impacto de lo que se está aprendiendo en la comunidad. Buena muestra de ello son las nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje como el aprendizaje y servicio. Metodología innovadora que conjuga el aprendizaje con el servicio a la comunidad siguiendo la filosofía de devolver a la sociedad el conocimiento adquirido.